Eres luz, la salvación del mundo Dios Tu amor perfecto en mi Señor, aleja el temor Mi corazón, habitas tú, seguro estoy En toda angustia y dolor, respondes mi clamor Confiaré, siempre confiaré Esperaré, siempre esperaré Mi esperanza eres Jesús, mi mirada fija en ti Sé que vives tú en mí, nada temeré Mi victoria está en ti, fortaleza y protección Por su gracia libre soy, nada temeré Eres luz, la salvación del mundo Dios Tu amor perfecto en mi Señor, aleja el temor Mi corazón, habitas tú, seguro estoy En toda angustia y dolor, respondes mi clamor Confiaré, siempre confiaré Esperaré, siempre esperaré Mi esperanza eres Jesús, mi mirada fija en ti Sé que vives tú en mí, nada temeré Mi victoria está en ti, fortaleza y protección En su gracia está en ti, fortaleza y protección En su gracia libre soy, nada temeré Es muy importante el nombre Aquí el Señor lo llama Samuel Samuel, Él no sabe que lo llama Pero de hecho el Señor lo llama con nombre Llamar con nombre quiere decir Conocer, conocer, saber todo de la persona Todo, mucho El Señor en nuestro caso sabe todo de nosotros Amén 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 Mi esperanza es Jesús, mi mirada fija en ti, sé que vives tú en ti, nada te veré. Mi victoria está en ti, fortaleza y protección, por su gracia vive en tú, nada te veré. Mi esperanza es Jesús, mi mirada fija en ti, sé que vives tú en ti, nada te veré. Mi victoria está en ti, fortaleza y protección, por su gracia libre estoy, nada te veré. Tu gloria yo veré, creeré, en ti yo venceré, si venceré. En tu nombre Jesús, en tu nombre Jesús, en tu nombre Jesús. En tu nombre Jesús, en tu nombre Jesús. En tu nombre Jesús, en tu nombre Jesús. En tu nombre Jesús. En tu nombre Jesús. En tu nombre Jesús. En tu nombre, Jesús 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 Mi esperanza es Jesús Mi mirada fija en ti Sé que vives tú en mí Nada te veré Mi victoria está en ti Fortaleza y protección Por su gracia vive en su Nada te veré Mi esperanza es Jesús Mi mirada fija en ti Sé que vives tú en mí Nada te veré Mi victoria está en ti Fortaleza y protección Por su gracia libre estoy Nada te veré Tu gloria yo veré Créer en ti yo venceré Si venceré Tu gloria yo veré Créer en ti yo venceré Sí y venceré En tu nombre Jesús 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 ¡Suscríbete! Eres luz, la salvación del mundo, Dios Tu amor perfecto en mí, Señor, aleja el temor Mi corazón, habitas tú, seguro estoy En toda angustia y dolor, respondes mi clamor Confiaré, siempre confiaré Esperaré, siempre esperaré Mi esperanza eres Jesús, mi mirada fija en ti Sé que vives tú en mí, nada temeré Mi victoria está en ti, fortaleza y protección Por su gracia libre soy, nada temeré Eres luz, la salvación del mundo, Dios Tu amor perfecto en mí, Señor, aleja el temor Mi corazón, habitas tú, seguro estoy En toda angustia y dolor, respondes mi clamor Confiaré, siempre confiaré Confiaré, siempre confiaré Y esperanza eres Jesús, mi mirada fija en ti Sé que vives tú en mí, nada temeré Mi victoria está en ti, fortaleza y protección Por su gracia libre soy, nada temeré Y esperanza eres Jesús, mi amor mistaken Y esperanza eres Jesús, mi amor En tu nombre Jesús, en tu nombre Jesús, en tu nombre Jesús. En tu nombre Jesús, en tu nombre Jesús, en tu nombre Jesús. ¡En tu nombre, Jesús! 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 ¡En tu nombre, Jesús!